Tras diversas reuniones entre la Dirección de Obras Municipales y el SECPLA de la Municipalidad de Chillán, finalmente se resolvió que la próxima semana se subirá un llamado a licitación para las pavimentaciones de los tramos que se encuentran aún con camino de tierra de la Villa San Miguel, esto es el ex camino a Coihueco por Andrés Bello y también por el tramo faltante, la mitad faltante de la colonia Bernardo O'Higgins, ambas obras que llevan tal vez una década sin respuesta de las solicitudes de los vecinos, son cerca de 70 familias las que viven en la Villa San Miguel que en estos momentos ya están observando algunas intervenciones, principalmente la mejora de la salida del acceso en el que se pretende instalar un semáforo con sensor de vehículos, similar al botón de los peatones. De esta manera, en esa intersección, en la que también confluyen los autos que vienen desde el sector de Coihueco, desde el sector de la Villa Emanuel, desde Andrés Bello y Vicente Méndez, podrán avisarle al semáforo, de esa manera les dará algunos segundos de luz verde para que puedan salir ya que se encuentran en evidente desmedro. El alcalde Camilo Benavente explicó que estos trabajos costarán cerca de 450 millones de pesos y se realizarán con recursos estrictamente municipales.